Las inversiones que se hicieron en Vaca Muerta comienzan a dar sus frutos porque ya se registró un superávit energético, un superávit comercial energético producto de estas inversiones. En el primer semestre de este año, lo que va del 2024, cerró con un superávit total de 2.758 millones. Bueno, esto se debe a que hubo un incremento del 26% en las exportaciones y además hubo un desplome del 55% en las importaciones. ¿Cuál fue el elemento que más traccionó? Fue el petróleo crudo, que ha sido prácticamente el producto estrella en la exportación, con 2.534 millones y un crecimiento del 60%. Estiman que a finales de año, porque esto se va a ir incrementando, va a haber un superávit de toda la economía de 18.000 millones de pesos para todo el país. ¡Gracias!